Bueno, buenos días Don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a Doña Consuelo, María Elena y todos mis compañeros de este sol de la mañana. Buenos días al equipo de producción, muy buenos días, muy buenos días a nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. De inicio le doy mis más sentidas condolencias a mi compañero de partido, miembro de la dirección política, el doctor Roberto Rosario Marqués, por el fallecimiento de su madre, cuyo cadáver está siendo velado desde la tarde de ayer en la funeraria que está en la 27 de febrero que corresponde al Jardín Memorial. Ojo, la sede de la 27 de febrero, todavía no tenemos la hora que se le dará a Cristiana Sepultura, me imagino que será después de las 11 de la mañana, pero mientras tanto está su cadáver expuesto en la funeraria que está en la avenida 27 de febrero. Bueno, debo saludar, debo sentirme satisfecho porque las cosas que uno anhela cuando ingresa a un conglomerado humano, en este caso a un partido político y que con el paso del tiempo se van materializando de una manera u otra, eso debe hacer a uno como miembro de ese conglomerado sentirse satisfecho. Pasado viernes, la fuerza del pueblo realizó su primera asamblea de la dirección central luego de finalizado el proceso electoral. Miren, yo no voy a narrar detalles porque fue una asamblea cerrada. Lo que sí yo puedo decirle al pueblo dominicano... Dígale del rebuco ese almuerzo, coméntelo. No, porque no fue un rebuco. Coméntelo. Allí se dio lo que por primera vez yo no veía hace muchos años. La rebelión de los argentinos. En una asamblea de un organismo como ese. La tradición era que te llevaban cuatro puntos de agenda elaborado por dos o tres tecnócratas y todo el mundo levantaba la mano como si fuera una coreografía. Bueno, lo que pasó y tenía que pasar dentro del ambiente democrático que se vive y que debe ir aumentando dentro de la fuerza del pueblo fue que la agenda o las pretensiones que se llevaron no fueron del acuerdo de los que estábamos allí sentados, que entendemos que tenemos cabeza propia y que si usted me presenta un plan para yo aprobarle, lo mínimo que yo tengo es que conocer ese plan. Lo mínimo que yo tengo es que haber socializado con anterioridad, pero no lo hicieron. Y por eso, como nadie sabía cómo se iba a hacer tal o cual cosa, algunos nos levantamos, pedimos la palabra, no fue que se armó ningún lío. Lo que hubo fue un ejercicio democrático y de tolerancia al más alto nivel y por eso les digo que estoy satisfecho, porque por primera vez en una reunión de una dirección central de las que yo he vivido, se pudo discutir el contenido de los puntos de las resoluciones que dieron apertura al segundo congreso que en su primera fase tendrá el nombre del doctor Franklin Almeida Ranciere y en la segunda fase lo que es ya el congreso elector, congreso elector llevar el nombre de Manolo Tavares Justo. Y allí, lo planteado, hubo que hacer algunos cambios estructurales donde el primero en estar de acuerdo en todo eso fue el líder de la organización, el doctor Leonel Fernández. Que andaba con cuatro botellones de agua, me dicen ayer. ¿Por qué? Cada vez que se prendía un ladito ahí, le echaba un botellón para apagar el fuego. No, al doctor le correspondió jugar lo que él es, un líder. Mira, ayer me hablaba un compañero de usted de una propuesta que me pareció interesantísima, pero me dice, Manuel, hay un grupo que vamos a estar moviendo y haciendo una propuesta de que todo el que fue a un proceso y haya perdido, a partir por lo menos de cuatro o cinco mil votos, pase a formar parte de la dirección central. Porque es ilógico, por ejemplo, es ilógico que Pedro acaba de ir a un proceso, sacar siete mil votos legitimados por el pueblo, y ahora tengo que gastar dinero y que pase a mí por la dirección central de su partido. ¿Es un disparate? Yo tengo escrito una propuesta similar a esa, pero yo me iba un poco más lejos. Tú sabes que, por ejemplo, los regidores, los diputados, siempre se les reserva la posición. Entonces, pero yo, eso hay que esperar que ya se abran las mesas de discusión, donde se esté debatiendo todo esto, para uno presentar. Si tú saliste electo con tres mil votos, automáticamente tú eres de dirección central y yo perdí con ocho mil y yo no. ¿Cómo así? No, no, no. Pero así no puede ser. No, no puede, pero ya todo eso se va a discutir. Yo trataré de airear lo que se pueda airear, porque tampoco voy a ser un ente de conflicto dentro de mi organización y debo respetar los reglamentos que se van a escribir. Mira. Me dicen que usted estaba sorprendido en la reunión. Alguien me dijo eso. Sorprendido porque. Me dicen que todos los miembros de la dirección central nos sorprendimos al ver tantos miembros de la dirección política que ninguno conocíamos quién eran. Había muchos, sí. Que no se sabe de dónde aparecieron. Es que son muchos. Realmente. Pero gente que no ha trabajado nunca. Es una dirección política. No, porque ahora hay un partido de un 30% y hay gente que quiere ir a decirle al doctor Leónel Fernández que ellos son parte de ese 30%. Eso es lo que pasa. El vago y el oportunita siempre aparece cuando hay éxito. Cuando hay un fracaso no aparece. Eso sí es verdad. No aparece, pide cabezas. Sí. Entonces tú ves muchas caras sonrientes. O se larga. Que son cosas que motivan a uno y a uno lo indignan. ¿Me entienden? Esa propuesta se irá estudiando. Yo creo que todo aquel que sacó más de 5 mil votos no debe ir a una contienda porque ir a una contienda para la dirección central. Usted gata casi lo mismo. Que es una contienda interna para ser diputado. Claro, ¿verdad? Y mucha gente dirá, pero yo acabo de hipotecar mi casa para ayudar a mi partido. Yo no me voy a inscribir para ir a competir en esto. Pues ya yo demostré que tengo liderazgo, que tengo ARGO. Pero ya todas esas cosas, Manuel, se irán debatiendo porque yo sé, yo sé, estoy seguro. Y te voy a hacer una pregunta y perdón. ¿Y te permiten hacer todos esos comentarios el centralismo democrático? Sí, claro. ¿Así públicamente? No, almaron un lío ahí. Sí, la reunión fue, doña Consuelo. Sí, está bien, pero Pedro está haciendo todo eso comentario y tú sabes que esas son cosas que se las tragan. Es que nosotros somos un partido democrático. Sí. Si yo no puedo opinar en un partido que yo pertenezca, no tienes razón de ser que pertenezca a él. Llévate, doña Consuelo. Que fue lo que ocurrió el viernes. Mira lo que tú vas a hacer. Mira. Todo el listado de los teóricos que están ahí, que ustedes quieren salir de ellos, tú traes el listado, doña Consuelo, y yo lo decimos, tú no te metas en esos líos. No, no, porque yo te... Yo lo digo yo. Sí. No te metas en esos líos. Y le digo, párese, doña Consuelo. Pedro, ten cuidado. No, pues yo se lo digo, yo me conozco. Ahora yo lo hago en el escenario que hay que hacerlo. Yo no salgo a denotar a mi partido fuera de los organismos. No, ahora democráticamente y con respeto se debate y para eso son esas reuniones que nunca se hizo ni en el PLD. Y por primera vez, por eso estoy contento. Y estoy contento porque Leónel Fernández está de acuerdo con que todo se debata. Con que todo aquel que vaya a una posición comenzando por la de él. No es que la del doctor Fernández se va a dar validado, que debería validarse. Porque demostró que es un gran líder. Ese millón doscientos cincuenta mil hay que tener madera para sacarlo, para que la gente vaya y marque tu cara. Yo estaría de acuerdo con que Leónel no vaya a una convención, pero él quiere ir. Y qué bueno que vaya, porque eso se llama legitimar. Ahora, los demás también tienen que ir todos. Tendremos que elegir los que salgamos, porque quizás yo no salga en la dirección central. Uno no sabe. Todo es, cada proceso es diferente. Pero lo más importante, que mira, voy ya a tener que terminar con este tema y no voy a poder entrar con el tema de la vivienda de alto costo, porque este Manuel me ha provocado mucho hoy. Pero yo quiero resaltar esas participaciones de gente que le duele el partido, que ha estado en el partido desde sus inicios. Y se paró a decir, no, es que si lo hacemos así, estamos repitiendo lo mismo de la otra vez. Pero lo más importante es que quienes estaban dirigiendo la reunión, con una madurez y una apertura democrática, entendieron que todas esas participaciones, algunas de manera muy espontánea, que no fue dentro de un protocolo, pero que todo eso es buenísimo, porque a eso es que se reúnen esos organismos a discutir cómo es que vamos a conectar con ese 52% que no votó ni por el PRM, por ninguna organización, ni por nosotros tampoco. ¿Cómo nos vamos a vincular a la sociedad dominicana? ¿Cómo vamos a hacer que esos jóvenes que están odiando la política digan, pero mira, ese partido es diferente, ese líder es diferente, aquí se puede crecer, aquí se puede construir un liderazgo, aquí yo puedo hacer una carrera política, porque a mí, y lo he dicho en todos los escenarios, cuando tomé la decisión de ir a la fuerza del pueblo, mucha gente me dijo que yo estaba loco, porque la fuerza del pueblo tenía un 4%, pero ¿qué me motivaba a mí? la oportunidad de crear un liderazgo, de demostrar que yo tengo talento, que puedo hacer cosas, y como yo, miles de jóvenes y no tan jóvenes como yo, se motivaron, y hoy no nos arrepentimos, todo lo contrario, nos sentimos orgullosos del 30% que ayudamos a construir, pero estamos seguros que si hubiésemos hecho algunas correcciones, que si muchos tecnócratas hubiesen arrastrado la carreta en la misma dirección, quizá fuera un 36, un 37. Entonces, los que estamos comprometidos con el doctor Fernández, con el país, con la fuerza del pueblo, vamos a estar en cada una de esas mesas, dando nuestras opiniones, dentro del respeto y el marco democrático que yo sé que estará garantizado en ese congreso de la fuerza del pueblo. 8 a 18 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante. Muy buenos días a todos. Lograremos el objetivo que se han trazado las autoridades de... ¡Suscríbete al canal!